Según datos expuestos en las charlas especializadas en cuanto a retail en el marco de la edición número 19 de la Expo de la Cámara Paraguaya de Supermercados, el consumo masivo local y de los países de la región se ha reducido en los últimos años. Bueno, lo que vemos hoy con los números, hay una reducción del consumo, vemos también una reducción del producto bruto en estos años, en 2016 a 2018, con un potencial igualmente estimado de crecimiento para los próximos años, pero actualmente hay una baja, tanto en el producto bruto y en los datos que nosotros relevamos, que son datos de consumo, de consumo masivo, donde vemos también una baja claramente en los últimos trimestres, desde el 2015 a esta fecha, cada trimestre a un porcentaje de crecimiento menor. Según el especialista en retail, esta situación se debe a la coyuntura política, social y económica que cada país de la región presenta en los últimos años, motivos por los cuales hubo una retracción en los bienes de consumo. Es parte de la economía, también por distintos factores, pero se da en toda la región, no en todos los países, veíamos los casos de México, Costa Rica, que tienen números positivos, pero el resto son de circunstancias políticas, económicas, desaceleración de las importaciones, exportaciones, son distintos factores, pero hacen justamente a la región. En el caso de Brasil, por ejemplo, el tema político, el tema político en Argentina, son distintas variables que influyen también, como sabemos la economía se mueve por expectativas, entonces los problemas políticos, inestabilidad política en la región, también genera recesión y expectativas también de cautela, y eso hace que el consumidor esté más cauteloso y más retractivo al consumo. Sin embargo, el especialista mencionó que existen importantes oportunidades de crecimiento para el retail, que se basan en comprender y desarrollar canales emergentes, encarar una estrategia digital integral, y analizar métodos para atraer consumidores premium.